Hola a todos, bienvenidos al canal. Vamos a ver una herramienta de la marca Parsay que actualmente está en la web de Lidl España por si la queréis comprar. Durante esta semana tenemos el código del 23 al 29 de enero de gastos de envío gratis superando la compra de 60 euros, el código se estará apareciendo que es Lidl Parsay, pero próximamente no tenemos Parsay, ni en el catálogo del 26 que es el que está vigente a fecha de grabación, ni en el del 2 de febrero. Pero puede ser que te interese, os voy a enseñar esta herramienta. Actualmente tiene un precio de la marca Parsay de 5,99. Está formado este set de destornilladores para mecánica de precisión por 18 unidades y la verdad que está muy bien. El precio 5,99. Os lo voy a enseñar ya que le compré en su día en la tienda por si me hacía falta, sobre todo porque ya sabéis que últimamente lo usé para un disco duro que os voy a enseñar ahora. Muchos aparatos vienen con tornillos muy pequeños, entonces a 5,99 aunque creo que lo compré a un euro más barato, ya sabéis que los precios están subiendo durante estos meses en todos los sitios y la verdad que viene bastante bien. La caja es de plástico al igual que el mango que es del plástico y el mango pues viene el nombre de Parsay y le tenía guardado y me hizo falta justo 5,99 está en la web de Lidl España. Hay que sumar gastos de envío por pedido de 3 euros con 99. Si sólo vas a comprar este artículo no te merece la pena comprarlo en la web ya que te gastas casi 4 euros de envío por pedido y posiblemente en alguna otra tienda pues encontréis este tipo de set de destornilladores de precisión que vienen bastante bien. Os lo tenéis subido pero es que está muy bien porque se pueden bajar y si necesitas un no determinado pues le puedes coger. Y este es el que vamos a necesitar para enseñaros. La presión máxima sería de 5 N. Ya os he comentado lo que me lo que me ha costado y es que esto que estáis viendo lo compré en Aliexpress. Os lo voy a enseñar lo que es la funda que vienen bastante bien por si utilizáis discos duros externos de copias de seguridad que ya sabéis las copias de seguridad de los discos externos siempre no tienen que estar o intentar que no estén si son copias de seguridad conectados al ordenador porque si entra un virus en el ordenador pues ya sabéis que te puede atacar hasta el disco duro y es que necesitaba lo que era esta es una caja de disco duro y tenía la caja y lo que os voy a enseñar ahora el disco duro y fijaros era muy pequeño y no tenía lo que es un destornillado para estos tornillos necesitaba lo que era esto que gracias a que lo compré en su día en tienda o si me hacía falta porque los que tenía pues eran muy pequeños estos son los dos tornillos que os comentaba pero puede suceder que prefieras utilizar el mango a la hora de atornillar o desatornillar y ya de paso pues os enseño pues si alguno necesita un disco duro una caja de disco duro muy despacito para que no se golpee pues disco duro de copias de seguridad este sería el disco duro que viene aquí con la caja que es muy sencilla ya os enseño pues ya que se esté enseñando en el artículo de la marca pasa y pues os enseño lo que es este disco duro que lo único que hay que hacer pues es pincharlo a la tapa hay que tener mucho cuidado yo normalmente los discos duros les suelo formatear os lo comento también para que sirvan tanto para mac como para windows y esta es la caja por si andáis detrás de una caja de disco duro pues os la enseño también que no va pues nada más lo único que hay que tener mucho cuidado pues a la hora de guardar despacito y que no se golpee que viene además pues con el propio cable pero lo que os quería enseñar es que está bastante bien a 5 euros con 99 lo que es este ya os iré enseñando más herramientas de la marca para site este set se puede comprar os he dicho online y si vuelve a salir en tienda que ya sabéis que suelo decir las ofertas que hay en tienda vamos a cerrarlo con con este otro para que veáis que funciona bien inclusive se tarda menos que puede ser que con la cuando en la que hace carraca y está a muy buen precio vienen distintos os los voy a enseñar ahora para a lo mejor inclusive en algún móvil os puede venir bien y por 5,99 está online en tienda no preguntéis ya que estos días no está pero es una herramienta que suelen sacar cada cierto tiempo entonces aquí tendríamos ya lo que es el disco duro guardamos la pieza y lo que mucho lo que más me gusta también de esta caja es que otras que he tenido antaño que se me fueron perdiendo algún destornillador alguna pieza es el hecho de que puedas levantarlo y las puedas coger mucho mejor esto me parece un detalle que está bastante bien y esta herramienta por lo que os comento cuesta 5 99 está estos días el código de la marca para site y sobre todo he hecho este vídeo para enseñaros un poco cómo es el producto y mucho más nos puedo decir de esta caja que está bastante bien y que en cualquier momento te puede venir bien pues cualquiera de estas piezas donde además pues vienen las medidas 2.0 2.5 de 3 4 0 tenemos de estrella pues los destornilladores de estrella y tenemos otros que te pueden venir bastante bien donde además vienen las 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 medidas la caja por atrás sería pues aquí nos tiene destornillador para mecánica de precisión más siempre online ojo el código que aparece este es el 37 46 86 y la calle en la web lo comento actualmente es el 38 0 6 9 6 3 ya que según fabricación pues van cambiando los llanes viene de alemania esta es la versión del 12 del 2021 y viene el mango de destornillador el alargador con magnético las 16 puntas de 28 milímetros 18 piezas y lo que os comentaba al par de máximo de apriete sería de 5 newtons viene en esta caja de plástico 5 con 99 y nos vemos en otro vídeo donde os iré enseñando más artículos de los supermercados lidl hasta la próxima y y y y y y y ¡Suscríbete!